fronterizos esta mañana desde Palacio Nacional. En la conferencia mañanera en el segmento que se le titula El pulso de la salud, se informó, en donde participó también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que la vacunación fronteriza sigue activa, pero ya están anunciando la segunda dosis. Recordar, a Baja California le tocó la vacuna de Johnson & Johnson de una sola dosis, pero al resto de las entidades, que Tamaulipas fue la última, les tocó la vacuna de Pfizer, que es de dos dosis. Pues bien, ya se aproximan, ya dieron el calendario de la vacunación para la segunda dosis a toda esta franja fronteriza, y la estamos viendo en este momento en pantalla para personas de 18 a 39 años. Coahuila, ocho municipios, la segunda dosis serán aplicadas 125 mil 231, reservas de la primera dosis fueron 6 mil 262, y está programado para que arranque el proceso de segunda dosis para personas de 18 a 39, en este proceso exclusivamente, en este proceso de franja fronteriza para personas de 18 a 39 años, el jueves 9 de septiembre para Coahuila. En total se destinarán un millón 262 mil 247 vacunas para 32 municipios. Así que listos todos nuestros amigos de la franja fronteriza. Segunda dosis, si los vacunaron dentro de ese proceso de primera dosis de Pfizer, arrancará en la segunda dosis el 9 de septiembre.